Guardia Nocturna Una intensa movilización policíaca se vivió la madrugada de este lunes en Zapotlanejo. Presuntamente, un grupo de sujetos armados ingresó en las instalaciones de una fábrica ubicada sobre la carretera Zapotlanejo, a la altura de La Laja. Policías del municipio pidieron el apoyo de las corporaciones de Juan Acatlán y del Salto, ya que trascendió que comenzaron a recibir detonaciones de arma de fuego desde el interior del negocio. Extraoficialmente, se habla de un delincuente herido, mismo que fue detenido. Todos los detalles de esta noticia los encuentras en nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express en punto de las 10 de la mañana. Informó Quetzal Vargas. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!